La ley de extranjería es una ley muy antigua, es una ley del año 2001, antes de que en España hubiera inmigración, de hecho, una realidad que posterior, ya expliqué aquí que debe ser motivo de un pacto y que hay que rehacer la ley de extranjería, y que, no sé yo, diría de erogarla, pero, desde luego, darle una vuelta considerable, no me cabe ninguna duda, porque la realidad que vivimos y la que vamos a vivir en los próximos años es muy distinta de la realidad en la cual se definió esta norma. Nosotros lo que estamos haciendo con los márgenes que tenemos dentro de las instrucciones de la ley de extranjería es intentar aplicar los elementos de flexibilidad máximos que podamos manejar en esta situación. Yo creo que, por supuesto, estamos examinando la situación de los jóvenes extutelados que van a trabajar en el campo y veremos después, dentro de los márgenes que tenemos, cómo podemos ayudarles en su incorporación más permanente al mercado de trabajo. Vamos a mirar, efectivamente, todo lo que es el personal sanitario, si podemos ir más allá de lo que hemos sido en este momento y estamos trabajando con los otros ministerios. Estamos viendo qué ocurre con los... Es decir, estamos mirando las distintas situaciones sobre las que podamos operar, digamos, con la capacidad normativa que nos permite el reglamento de la ley de extranjería en este momento. Pero nuestro grado de sensibilidad con este tema es altísimo, altísimo. Somos absolutamente conscientes de que, en esta crisis, los inmigrantes están ayudando, van a ayudarnos en el ámbito del campo, en el ámbito de la sanidad, en otros ámbitos, y que no debemos acordarnos de los inmigrantes solo cuando tenemos una crisis, sino siempre. Y, desde luego, ahora, yo creo que una de las reflexiones extemporáneas que me parecía a mí en este momento, que son temas legítimos de discusión, pero que yo creo que ahora toca... Yo creo que ahora mismo no están viniendo muchos inmigrantes. De nuevo, si necesita los datos y una perspectiva temporal, verá, y yo creo que lo entenderemos todos, que no somos el país más atractivo del mundo ahora para venir. Digamos, Europa en general lo fue hasta hace poco, pero ahora no lo es. Y, por lo tanto, yo creo que el debate lo volveremos a tener. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es que la migración sea regular y conseguir que todos los que estén en España estén en una situación irregular y que no existan los procedimientos actuales de sobrevenidos para obtener la regularidad. Nadie quiere que esos sean los procedimientos, pero eso tiene que ser parte de un consenso de todos, en condiciones de mucha mayor serenidad y de mucha mayor reflexión que las que en este momento tenemos. Yo creo que me parece que es un debate que yo creo que intenté lanzar aquí hace unos meses y que tendremos que retomar entre todos y yo creo que seguro que hay posiciones de confluencia cuando esto se plantee. Déjeme que repase porque yo me estoy extendiendo. Seguro que me estoy dejando alguna pregunta al hilo de todo lo que estoy planteando. Yo creo que revise todas las cuestiones.